Ahí está. Perfecto. Eh, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? También. Veo los pósters de atrás que... ¿Te gustó Boruto y los últimos capítulos? A ver. Sí, sí, sí. A ver, esto es más por el canal. Por el setup, pero... O sea, quiero decirte, si no fuera youtuber no tendría estos pósters atrás, pero... Hay que hacer un poquito de propaganda. De burgot. ¿Qué tenés atrás? Atrás tuyo. En esa cosa negra. ¿Qué hay ahí? ¿Hay cosa de Naruto? Eh, aquí están todos los mangas de Boruto. ¿Todos los de Boruto? Sí, alguna cosa de Naruto también tengo. Poca cosa. Es que yo en Naruto vi el anime, pero el manga no lo leí. No lo leía. Sabías que vos y yo somos las únicas personas que compraron en físico el manga de Boruto, ¿no? Nah, no, no, no. Hay más youtubers de Boruto que lo tienen. Sí, sí, sí. Que en mi Twitter tengo dos, por lo menos, o tres. Es que suben fotos cada vez que lo compran. Una cosa, una cosa. Quiero empezar con esto. Para vos. ¿La gente critica a Boruto porque le tiene envidia? Sí, tú sabes. No, no. A ver, yo creo que ahí el Sanger se quedó... Tenía que empezar con eso porque es un meme ya. Es un meme. Es un meme, es un meme. Obviamente, no. Bueno, creo que es más, si te digo la verdad, porque creo que critican Boruto, creo que es igual por no seguir el mismo camino que Naruto. Ellos igual querían un protagonista igual o que Naruto fuese el protagonista. Y al ver un niño que, de primeras, lo que te ofrece es odiar a su padre, que es con el que has estado viviendo 10, 15 años y viendo su historia, que le ha costado muchísimo llegar a ser Hokage. Y tú estás diciendo, odio a pesar de Hokage, no haces nada como Hokage. Al final, a la gente eso le molesta, ¿no? Porque muchos lo ven, eso, como la continuación de Naruto, ¿no? Como Boruto. Una nueva serie, una... No lo ven como... Bueno, sí, me entiendes, ¿no? Sí, lo que pasa es que el título te mata es... Naruto parte 3. Sí, lo que pasa es que el título te mata es Boruto, Naruto Next Generation. O sea, el título ya te indica que sigue por ahí. Claro, pero... A ver, es que también... Naruto y Hokage es otra etapa. Y obviamente las ventas son importantes. Tú no puedes crear Boruto sin dejar claro que es la continuación de Naruto. A mí, por lo menos, me parecería ridículo, ¿no? Que Boruto se llame... Boruto Asekas. O podría llamarlo Boruto Uzumaki. O por lo menos al principio. Si luego lo... Bueno, sí, Boruto Uzumaki. Si luego en el Time Ski, por ejemplo, lo cambian a Boruto simplemente, o Boruto Shippuden o algo así. Porque ya todo el mundo conoce Boruto. Pero al principio sí que tenía que ser algo de Naruto también el título. ¿Te parece que habrá otro? Después del Time Ski, ¿habrá como un Boruto Shippuden? No creo que... No creo que... No sé si le da contenido como para ser un Boruto Shippuden. Yo le cambiaría el nombre, la verdad. O sea, yo pienso que no va a ser más largo que el Boruto de niño. Pienso que pueden ser, por ejemplo, de anime 250 capítulos y otros 250 porque más de 10 años creo que no da la serie. O sea, al final, si son más de 10 años más que Naruto Shippuden, cuidado. Al final es pocas bromas con Boruto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estarías exprimiendo una trama que lo que tenés que llegar es que ya sabemos que al final se van a terminar encontrando. Arriba de la cabeza de Naruto, Boruto y Kawaki. ¿Cómo exprimís esos 10 años, 10 años de serie? Más todavía. Es que yo creo que ese no es el final. ¿Tú crees que es el final? No, para mí hasta el pseudo final de lo que conocemos. Onda donde está escrito. Después sabremos que algo va a pasar. Yo hasta ahí... Yo ahí no creo que dure 10 años. Yo eso lo veo igual dentro de 7 años o así. Ya llevamos 5. ¿7 años? O sea, que tampoco quedaría tanto. ¿7 años más o 2 más? No, no, no. 2 más. Ah, porque 7 años más, no. 7, medio, 8. No, Serán. No, hombre, no. Más que Naruto. No, no, no podría ser, obviamente. Pero yo sí. Yo creo que aún... Después de eso quedará bastante serie todavía. Al final, yo creo que Momoshiki renacerá en algún momento. Está Amado también. Está ese rey Otsusuki. Ya veremos qué pasa con Kode y los nuevos villanos. Que ya... Te adelanto, para mí son una mierda, ¿vale? Y digas lo que digas de ellos, pues seguramente te lo voy a comprar y te lo voy a aceptar. Considimos. Pero... Bueno, creo que hay bastantes opciones todavía. Mismamente, Orochimaru también es un personaje que para mí puede dar un giro radical en la serie. Lo que pasa es que Orochimaru ya está muy desperdiciado. Ya está muy bastardeado Orochimaru. O sea, creo que... Y no viene solo de Boruto. Esto viene de Naruto, de que sea todo el mundo a que lo ve a Orochimaru como... Por eso creo que el personaje se merece. Volver al protagonismo y ser el último villano de la serie. Uno de los últimos, de los más importantes. Pero con Haru, con los Otsutsuki. Orochimaru. Orochimaru, su objetivo siempre fue descubrir el origen del mundo y estas cosas, todos los jutsus. Para mí eso tiene mucho que ver con los Otsutsukis. Con comerte un fruto de chakra y obtener toda la información del planeta. No sabemos quiénes son sus padres. Tiene cosas raras en los ojos. Es un tío muy raro. Tiene color de piel de Otsutsuki. Yo, la verdad... Ya lo que pase con Orochimaru no me sorprendería. ¿Qué pasa ahora, Orochimaru? Después de que estuvo tanto, que estuvo tanto como manejando todo desde la sombra. Sería como un... Algo muy... Que lo tuviste todo en Naruto, no lo utilizaste y decís... ¿Y tal en Boruto lo puedo sacar? Creo que sería como muy... Muy recalcar un villano que ya no... Ya murió para el espectador. Estoy de acuerdo contigo, pero... Yo es que... Por ejemplo, el otro día hicieron una encuesta de popularidad. Y no aparecía Kakashi, no aparecía Gara, no aparecía mismamente Konohamaru. Y aparecía Orochimaru en esa encuesta de popularidad. Que había 21 personajes en total. Entonces es como que te preguntas, ¿por qué Orochimaru? Si no aparece en Boruto, porque no ha aparecido en el manga oficialmente nunca. Lo han mencionado, pero a aparecer nunca. A mí eso es como una prueba. Quieren tantear qué popularidad tiene porque piensan meterlo en un futuro. Yo es lo que pienso. Y yo creo que Orochimaru va más por el factor de que es un emblema de la franquicia. Orochimaru mal o bien estuvo desde el principio y siempre se mantuvo ahí. Peleó con Sasuke, con Itachi. Es como más como un factor nostalgia. De darle al espectador, bueno, podéis tener a Orochimaru también. Ya, pero ¿no te parece raro que no esté Kakashi, que no esté Gara, que no esté Tsunade? No está ni siquiera Boro. O sea, personajes de cara que hasta hace poco los han mencionado y han salido. Y está Orochimaru. No sé, a mí me parece muy sospechoso. Pero bueno. Yo con Orochimaru, yo no lo veo en ese plan. A Orochimaru no. ¿Podría haber otro personaje que sí vuelva a tener relevancia? Como por ejemplo, para mí Amado va a ser uno de los villanos finales. Y nadie se come el papel de que posiblemente sea el padre de estos dos pibes rarísimos. Eso está más cantado. Por eso ella lo odia y él dice que tuvo una hija que la perdió y toda esa cosa. Eso está visto. Pero a él te lo podría ver como que algo tiene que ver. Pero Orochimaru lo veo muy mal. Veremos, veremos. Yo es que tengo, al final somos youtubers de voluto, vivimos mucho de teorías y eso. Tengo mis ideas en la cabeza y al final he llegado a la conclusión de que Orochimaru será importante porque tiene relaciones con Toneri y Orochimaru, que no suene mal, relaciones de conocerse. Claro. Es que se vuelve a interpretar. Bueno, que también, porque Mitsuki es como un hijo fusión de Toneri y Orochimaru. Igual tuvieron ahí más que relación muy íntima. Estuvo bueno igual en los capítulos especiales de Mitsuki estuvieron buenos. Pero si te fijas es que Mitsuki la apariencia es prácticamente igual que Toneri. El modo Tensigan y el modo ermitaño de ambos le sale un cuerno con el chakra así como verde. ¿Qué más? La luna. No sé, hay bastantes parecidos. Igual te voy a decir algo, que esto me parece malo. Yo siempre dije que para mí los personajes secundarios de Boruto son malísimos. Y creo que el problema es que se desaprovechan a la mayoría. Por ejemplo, a Mitsuki lo podés aprovechar mucho más y la serie se gasta en darle minutos a Sumire. Por ejemplo, el último capítulo es Sumire haciendo preguntas estupias durante 10 páginas de cosas que todo el mundo se da cuenta, menos ella. Y a Mitsuki no lo sacan nunca. O lo sacan solo para tirar un par de peleas y decirle no pelees, Kawaki. Tenéis que estar tranquilos. Ya, a ver, es que Mitsuki ha sido, yo creo desde el principio siempre ese estilo de... El personaje calladito, pero cuando habla... O sea, dice lo que tiene que decir. Aporta su comentario. Igual habla dos veces en un capítulo, pero cuando dice no es para cualquier chorrada. Dice algo realmente que tiene valor. Claro, acá me están poniendo... Pero sí que estoy de acuerdo en que Mitsuki debería salir mucho más. Sobre todo en el anime, pues al final es muy importante. Pero es que en el manga su valor se ha devaluado muchísimo. Qué malo bien son los tres principales, Boruto, Sarada y Mitsuki, durante los primeros, ¿cuántos? 150 capítulos, son los tres principales. Sí. ¿Y qué desarrollo han tenido Mitsuki y Sarada más allá de despertar algún poder extraño? Bueno, yo creo que en el anime a Mitsuki lo han trabajado bastante bien. O sea, siempre han jugado con el tema del modo ermitaño, de querer proteger a Boruto. De decir, es que quiero usarlo, pero mi padre no me deja, es que si no me van a echar de aquí no voy a poder estar con Boruto. Luego el tema este de su voluntad, de si se la puso Orochimaru o si es su propia voluntad con el arco este de los creados. No sé, yo creo que Mitsuki está bastante bien, ¿no? Me acuerdo que en un capítulo cambiaron algo del manga, que él simplemente como que chantajeaba a Boruto para ir a una misión de enviar con Katasuke llevar el brazo ese de Naruto y él no quería. Entonces, en el manga como que le chantajeaba de que no podían dejar llevar a Sarada sola y en el anime, después de ese desarrollo que le dieron en el arco de los creados, él dice lo mismo y dice, eso sería antes pero ahora tengo mi propia voluntad y yo quiero ayudar también a Sarada porque es mi compañera. O sea, yo creo que es un personaje que la verdad el anime lo ha trabajado bien. A mí me gusta ese rollo de que sea un humano creado y que es como que está aprendiendo y tú le estás viendo aprender todo, no tenía sentimientos y poco a poco pues ha desarrollado. ¿Y en el manga lo ves igual? No, en el manga es otro. En el manga es un personaje más de misticismo, de un día se me viene a cuenta que dice, soy el hijo de Orochimaru, otro día te dice, soy un humano sintético, mucho más tarde que en el anime. Pero bueno, al final también entiendo que el manga es mensual, quizás se han querido hacer las cosas muy rápido o para que la trama no se quede estancada y no se haga muy aburrida. Pero bueno, también entiendo eso, que al ser mensual no pueden estar dando el mismo desarrollo a un personaje secundario en el anime. Y con Sarada, que para mí es de los peores personajes de toda la serie, para mí. Ya, vi tu vídeo. No sé. A ver, es que yo te hablo aquí de realmente porque no soy un megafan de Sakura, Sarada, Sasuke y esa familia, como pueden ser otros. Entonces aquí igual me peca más ese hate subjetivo que objetivo, ¿no? Pero no es hate, quiero decir que no soy fan. Pero, no sé, yo creo que como personaje femenino no está mal. Para mí le da mil vueltas a todas las genin que había en Naruto. O sea, si tú la comparas con Sakura del principio, con Tenken, con In... Estamos hablando de Sakura, del personaje que recién tuvo su momento en Shippuden, en el arco de los Akatsuki. Claro, pero Sarada ya tiene dos o varios bien puestos. Tiene un objetivo que trasciende mucho más de... Ay, quiero un novio, quiero al chico popular. No sé, realmente creo que es un personaje mucho más llamativo. De lo que ha hecho Kishimoto, para mí, Sarada, top 5 a lo mejor de personajes femeninos. Lo que pasa es que para mí, si nos vamos por objetivo, Tenken tampoco quería un novio. Quería ser una kunoichi fuerte, igual a Tsunade. Sí, pero Tenken quedó en el meme de Tenken va a ser quien mate Shippo Tsutsuki con las armas del Rikudo Senin. Bueno, Sarada tiene el meme de que dudó de su madre porque usaba lente y porque vio la foto de su padre. A ver, eso es un... Es lo que tú dices, la verdad. O sea, vi tu vídeo y tú decías que eso era un poco... Está muy forzado para hacer un narco de revisión de la personaje. Sí, para ver que Sasuke y Sakura se aman. Pero... Y dando eso, no sé, a mí personalmente hay cosas de Sarada que me gustan. Se aleja un poco del típico Uchiha. Por ejemplo, ya despertó el Sharingan por amor, no por tragedias. Bueno, en realidad el Sharingan siempre lo... Cuando nos metió Kishimoto que ellos lo despiertan porque aman mucho. Y cuando pierden aman más. Y todas esas boludeces que se liberan sus chakras oculares. Los Uchiha están mal hechos. La mayoría. Sí, a mí es un clan que no me gusta. Pero... Y nunca... O sea, Sarada como Uchiha ya va a tener algo de que a mí los Uchiha... Simplemente por los poderes regalados esos que tienen... Y un poco la incoherencia que han ido teniendo. De primero... Solo tener el Sharingan era la hostia. Y el Mangeki y Sharingan... Vamos, si despertabas eso... Eras el segundo en la historia de los Uchiha, ¿no? Y luego resulta que todos lo tenían. No hay ni un Uchiha conocido prácticamente que no tuviera el Mangeki. Y todo eso, ¿no? Y al final... Que si lo puedes tener eterno. Que si te evoluciona en el Sharingan. Que si no sé qué. Pero vamos. Yo personalmente no creo que... Que Sarada sea tan malo como dices. Lo que pasa es que yo lo veo más como un... Un personaje del que se podía esperar más. Solo por ser la hija de Sasuke. Queríamos ver... Creo que está en la expectativa de ver una Uchiha mujer. Que tuviera protagonismo. Claro, el problema yo creo... Sarada yo creo que iba bien encaminada. Hasta que llegó Kawaki. Que le quitó el protagonismo. Y ahí es como... Bueno, es que al final en el Mange realmente tampoco le han dado muchos momentos. Por su... Momento más relevante quizás es la pelea de Boro. Cuando usa el Chidori. Y Asuka, capítulo 43, 42. O sea, ya había avanzado mucho la trama, ¿no? Pero yo por lo menos... Sí que es la típica niña que te puede parecer pesada. Pero por lo menos me gusta lo que ofrece. O sea, creo que es una... Trabaja bien en equipo. No tiene miedo a morir. Y creo que... Tiene al final un sueño, un objetivo bastante ambicioso. Que es el que tenía Naruto. Ser Hokage. Y yo creo que... Ahora mismo, Sarada... Es un personaje que puede no llamar mucho la atención. Porque... Es como muy lineal lo que está pasando con ella. Pero yo creo que va a sufrir bastantes cambios el personaje a lo largo de la serie. Sobre todo cuando llegue la hora de despertar el Mangeki Usaringan. Cuando Boruto realmente... O su padre muera. O cuando Boruto ya se haya hecho malo. Creo que va a perder un poco más los papeles. No va a ser siempre esa niña buena que va a hacer sus misiones. Va a estar protegiendo a sus amigos hasta llegar a ser Hokage. Y yo creo que lo que hemos visto ahora de Sarada es el entrante. Cuando venga el time skip, yo creo que con todo su poder Mangeki Usaringan. A ver cómo gestiona el no quedarse ciega y todo eso. Yo creo que ahí sí que va a ser un personaje que realmente se va a poner muy bueno. Yo lo que no entiendo es si a esa... ¿Qué ojos le pondrán para que no quede ciega? ¿Alguno de la colección de... De Orochimaru? Pero tiene que ser un Mangeki. A ver, también se habla de que con el Byakugou se cubren los ojos. O sea, estamos bastante flipados. A mí el tema del Byakugou no me gusta, pero bueno. Y el tema de Sarada, de que si despierta el Mangeki, tiene que ser o porque muera Sasuke, o porque muera Sakura, o porque muera alguno de sus mejores amigos, que son o Choucho, o Sao Boruto, o Mitsuki. Uno de esos cinco tiene que morir. O Naruto, si quieren unir todo, porque se siente un afecto por Naruto. Pero yo creo que una vez ya has mostrado cómo se despertaron todos los Mangeki y Sharingan, lo que no puedes hacer es que sea algo putre. No puede ser que Sasuke muera, te enteras y entonces te despertas el Mangeki y Sharingan. Yo creo que tienen que hacer algo, una combinación de cosas, como le pasó a Obito, su mejor amigo, mata a la chica que le gusta, después de... los ve después de muchísimo tiempo, tal. Creo que tienen que ser algo en plan Boruto matando a Sasuke. O sea, el rollo así raro. Pero... Varias personas importantes para él matándose entre ellos, o que se dé cuenta de que Boruto se ha hecho malo, o tiene que abandonar la aldea, o lo que sea, al mismo tiempo que... yo qué sé. Ya lo escribió su aldea, algo de ese estilo. ¿Algún ido con todo esto que a mí me molesta? Que posiblemente... Me dijiste que los villanos actuales no te gustan. Ahora, a mí que me molesta mucho es que derrotaron a Ishiki, lo mataron, lo engañaron, murió. Pero después resulta que su alma va, visita a Kode, le dice a Kode que siga con su misión, y después había dos cyborgs que podían controlarlo todo y que sabían... No, había uno que tenía clarividencia, que lo sabía todo. La libera y después cuando le pregunta, ¿cómo harás si estás ante la posibilidad de morir? Y ella dice, en realidad había otro cyborg, que es mi hermano, que nadie sabía, que Boro lo mantuvo escondido, y lo liberan a él también, y ahora están ellos dos contra todos. Junto con Kode. Para mí eso es querer extender la trama y meter obstáculos para que no sea tan fácil. A ver, yo creo que un error del que pecamos, ya no solo en Boruto, sino en todas las series, es criticar las cosas sin haberle dado tiempo a que se desarrollen, pero sí que estoy de acuerdo. Yo hasta el capítulo 56, todo lo que diga es malo de Boruto, no voy a estar de acuerdo. Quizá con alguna cosa suelta sí, pero para mí hasta ese momento no es una obra maestra, pero es una buena serie. A partir del capítulo 57, donde meten a Ida, para mí ahí sí que estoy un poco de acuerdo. No creo que sea extender la trama, porque realmente es lo que te digo, está Amado, está Momoshiki, con Ishiki podían haber hecho cualquier otra cosa para salvarle la vida, o que vuelva a aparecer, como que le puso el karma al clon de Kawaki, por eso vuelve a tener el karma, algo de eso, ¿no? Y estos dos personajes, pues sí que me gustaba la idea de que hicieran cara con cyborgs de Amado. Lo que no me gusta es que estén tan rotos y que no tengan explicación de dónde salen esos poderes, porque al final son como habilidades que no encajan en el mundo de Naruto, porque eso de unas cámaras de vigilancia... La mina puede ver todo, sabe lo que hacen todos, dice, ah, pobre Kawaki, lo que está haciendo ahora. Es estar absolutamente chetada. Tiene unos ojos extraños, entonces igual es por el doujutsu ese y el hermano también la habilidad que tiene, también tiene unos ojos diferentes, igual son cosas de esas, vienen del clan Utsutsuki, no sabemos. Yo, para mí, el principal fallo que hay ahora mismo en Boruto es Amado. O sea, lo siento, sé que para muchos lo mejor de Boruto es Amado, pero es un personaje que es como las células de Hashirama. Sirve para todo, pero no tiene ninguna explicación. O sea, lo hizo Amado, vale. Este puede hacer esto porque lo hizo Amado. ¡No, sí, obvio! Kashi Koshi lo encontró Amado. Este, las pastillas para detener el karma, lo hizo Amado. Además, no es que nada, lo del karma, va a Naruto y le dice, no, necesito algo, tomar estas pastillas que tengo acá. Es como, lo tiene todo solucionado el tipo. Sí, entonces yo creo que lo que tiene que hacer ahora Kishimoto cuanto antes posible es explicar un poco más de la historia de Amado. ¿De dónde ha salido? ¿Por qué se juntó con Ishiki Otsutsuki? ¿Por qué quiso crear un clon de Hiraya? ¿Cuál es su deseo? Porque sabemos que su deseo es algo bastante... Vamos, que aspira a algo muy fuerte porque Ishiki, por lo largo se juntó con Ishiki para que le cumpliera ese deseo. Entonces, yo creo que cuanto antes hagan eso, antes suavizarán los rotos y innecesarios que parecen ahora mismo esos dos nuevos personajes. Sí, posiblemente te digan la explicación que yo los vengo creciendo hace rato, que ella es hija de Amado, por eso ella lo odia y él dice, no, que yo tenía una hija que murió y... Es como que lo dejan muy en el aire pero muy clavado. Se junta todo ahí. ¿Tú crees que va a ser algo tan evidente? Igual la hija Yo es que... Muy lejos no me quedo. A ver. Es que yo personalmente creo que no... Algo tan obvio no lo van a hacer. Porque yo, no sé tú, a veces creo que te he escuchado alguna vez decir que Boruto es como una serie muy predecible y no sé qué. Bueno, lo de Kashi Koshi o era o Bushira y ha revivido o un cyborg de Coco Clones. ahí la duda era esa. La duda era esa solamente. Pero quitando todo lo demás, tú, por ejemplo, criticas mucho la primera escena. La primera escena parece que te quita muchas cosas de gracia. A día de hoy no sabemos absolutamente nada. ¿Por qué Kawaki tiene el karma? ¿Por qué Bruto tiene una cicatriz? ¿Por qué la aldea está destruida? ¿Por qué Kawaki es malo? ¿Dónde está Sasuke y Naruto? No sabes nada. Entonces, ahora mismo lo único que te aporta es teorías. Muchas cosas las sabemos. Rayarte la cabeza de por qué Kawaki se ha hecho mal o por qué habría destruido con hojas y él ama a Naruto y él ahora adora a los ninjas y todo un montón de cosas. Kawaki lo sabemos y ahora nos dijeron que el karma sigue viviendo en su cuerpo. Le dijeron es como una habitación que sigue abierta solo falta la puerta. Sí, pero yo creo que también te dijeron que le podían poner el karma a Kode para que Boruto se salvara y luego Amado ha dicho que eso no sirve. Entonces, es como que te dicen cosas y tú dices Pero una cosa lo dijo Amado que es el que sabe y otra cosa lo dijo Kawaki que tiene 10 años. Claro, pero no significa que porque te digan una cosa luego va a ser así. Porque te van metiendo posibilidades también te dicen es que Boruto se va a morir con las pastillas o se va a quedar ciego. Ellos te van ahí metiendo muchas muchas posibilidades ¿no? O sea, hasta el que ahora le vuelven a poner el karma a Kawaki que le pongan el karma a Kode que Boruto se va a quedar ciego y seguro te van a seguir metiendo cosas así y yo creo que a lo mejor el karma de Kawaki termina siendo o de quien se lo pone o termina siendo Momoshiki porque él necesita otro receptáculo Pero Boruto sigue teniendo el karma al final en el primer escena. Claro, a mí puede ser Boruto el que le ponga el karma a Kawaki o sea, yo realmente yo daría a ver lo que explicó Kawaki si tú le pones el karma a Kode para salvarte tú cuando renazcas en Momoshiki Kawaki quiere el karma y Boruto querrá sobrevivir cuando se transforme en Momoshiki Sí Le puede poner el karma a Kawaki y salen los dos ganando Pero no Porque al final Y Sumire ya ha revelado lo de Amado ¿Cómo lo Sumire lo de Amado? Pará Pará Creo que nos entregará Pará el receptáculo perfecto y ahora puede seguir viviendo ahí Te lo acepto O sea, Kode para mí pasó de ser el villano más llamativo posiblemente más interesante de todos al peor No tiene sentido nada de su historia es un sim de mierda pasó de tener el objetivo igual más más tocho de querer ser el dios del universo a me gusta una minita pues voy a hacer lo que ella me pida o sea para mí por eso te digo que los últimos tres capítulos han sido nefastos en mi opinión pero yo o sea que tenga el karma Kode y Boruto abre para mí muchas posibilidades Lo que pasa es que hay tres karmas hay tres personas para dos karmas Claro o sea tú piensas que al final lo que todos necesitan es otro karma porque Kode quiere un fruto de chakra Momoshiki quiere un fruto de chakra y Boruto necesitará reencarnarse por si Momoshiki reencarnan su cuerpo o sea al final todos necesitan poner otro karma y Kawaki es el único que sabemos que 100% es compatible que puede ser compatible claro es el único que está abierto al final ya sabemos que Boruto y Kawaki ya tienen karma Claro eso lo sabes pero tú no sabes cómo no sabes si va a ser Amado no sabes si va a ser uno si va a ser otro si va a ser Momoshiki el que se lo ponga por eso sí más o menos sabes el final pero no sabes cómo se llegará a él y a mí eso es lo que lo que me gusta cada mes hoy parece que va a ser Boruto quien se lo ponga el mes siguiente parece que va a ser Amado y el mes siguiente igual Boruto que se lo ponga a Kawaki no para mí yo creo Kode se lo da a Kawaki bueno pero Kawaki lo quiere el karma eso lo tenemos claro bueno no lo quiere lo rechace dice ay no tiene esas dudas ahora está sentado en la cabeza del Hokai pero él sabe que depende del karma para defender a Naruto yo creo que al final lo que es más fácil para Kawaki es pedírselo a Boruto porque es una persona importante para él y con ello puede defender a Naruto o sea está como matando dos pájaros de un tiro puedes proteger a Naruto y está salvando la vida de tu hermano pero al inicio sabemos que Kawaki es el malo porque él le dice ahora acabaré contigo como acabé con el séptimo Hokage no 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 dice te enviaré al mismo lugar que al séptimo que eso se entiende como he matado te voy a matar como maté al séptimo pero puede ser te enviaré literal te enviaré al mismo sitio que al séptimo igual lo está protegiendo se lo ha llevado una dimensión yo personalmente dudo muchísimo que Naruto esté muerto o sea yo creo que ahí lo que está diciendo Kawaki es que te voy a proteger te voy a salvar los ninjas han acabado tú no vas a ser más ninja te van a hacer las cosas a mi manera te parece que lo que le dice es que lo va a enviar a otro lado para mí es que lo para mí es que lo quiere lo quiere pelar es que por eso para mí esa escena es además Boruto le dice no Boruto no le dice te acabaré le dice te detendré si no me equivoco a ver es algo como hasta esto llegaste que hago aquí dice la era de los ninjas se acabó te enviaré al mismo lugar que envía al séptimo y dice no habrá otra opción no había otra opción que hago aquí dice no algo así y dice de todas maneras todavía soy un ninja es algo así yo creo que están todos muertos yo creo que están jugando están haciendo creer que Naruto está muerto para que te enganches a la serie y decir hostia que Naruto va a morir que Sasuke va a morir porque le ves a Boruto con la ropa de Sasuke y eso es como que te engancha a la serie y al mismo tiempo creo que está bien porque te están mentalizando de que esto es Boruto ya no es Naruto y mentalízate de que igual mueren en algún momento pero al mismo tiempo creo que están jugando con tu cabeza con la muerte Naruto viene jugando hace tiempo lo del modo ver tonto que después se muere Kurama eso es un insulto eso es un insulto le dicen sacrificate Naruto acepta que vas a morir dale yo me acepto me la juego y después te dicen no y después Kurama le dice no la verdad Naruto era yo que me iba a sacrificar vos seguí viviendo tiene sentido eso tiene sentido yo no sé qué te pareció a ti pero yo desde el primer capítulo lo dije obviamente que va a morir es Kurama Naruto no se va a morir y lo veía clarísimo o sea no sé por qué realmente el fandom se lo tomó tan literal como que Naruto iba a morir yo es que se me hace impensable porque le dice le tiene que sacrificar tu vida joder pero es un bait le estaba engañando yo creo que eso estaba clarísimo o que de alguna forma iban a a salvar a Naruto pero yo creo que Naruto no podía morir ahí era imposible pero él era la amenaza más grande Kurama le dice te doy este poder nos sacrificamos y le ganamos y después le dice la verdad no era bait no tiene sentido a ver Naruto no no podía morir ahí para mí todavía tiene muchísimo que ofrecer no hay un sustituto para Naruto o sea Konohamaru no y hubiera estado buenísimo dejar la aldea en una por fin en una situación de caos en la que se vuelvan todos locos aquí me temo Kakashi de nuevo Sasuke que tiene las hormonas todas alborotadas Konohamaru que no está listo estaba buenísimo eso Shikamaru pero eso te da una no sé a ver una subtrama muy interesante de todo el lío con que sale Kode y todo volviéndose loco por quien maneja la aldea si a mí ese tema político también me me atrae pero es que no vas a hacer la putada de matar a Naruto yo creo que hay mejores formas porque al final Kodachi dijo en un volumen como en una columna con información dijo que en el país del fuego había un montón de políticos que odiaban a Naruto y al señor feudal estaban influenciados por cara o sea yo creo que al final eso se podría trabajar mucho más y decir oye golpe de estado y Naruto a la mierda y que salga un danzo o algo de ese estilo o que se revele que había un outer de cara o un traidor en la aldea que sea yo que sé los viejos esos consejeros o un personaje yo que sé Ibuki Morino por ejemplo ahora ya no porque ese es un ahora se ha vuelto un viejo amistoso con su equipo de niños pero bueno algo así yo creo que hubiese estado mucho mejor que matar a Naruto para dejar la aldea siendo jokage que a mí es una idea que sí que me me llama la atención pero no de esa manera pero si hubieras trabajado la revuelta interna lo pudiste haber hecho cuando cara estaba en su auge no ahora que cara está destrozado es como usarlo ahora es como usarlo claro claro no ahora no ahora no en su momento sí pero no sé yo personalmente ya te digo yo nunca pensé que yo es que soy de los que cree que nunca va a morir Naruto para mí es 99% imposible ¿y Sasuke? 99% posible Sasuke yo creo que es seguro a mí me gustaría que mueran los dos sería cerrar un ciclo yo es que creo si te digo la verdad creo que todo va a volver a vamos mi opinión mi teoría final o mi deseo sería final de la serie Boruto God del universo el mejor ninja de la historia de todos los tiempos de todo el universo se muere y volvemos a Naruto Boruto se muere al final como el mejor ninja de todos los tiempos el que contigo el mapa universal ¿está muriendo? sí 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 o sea creo a mí me gustaría esto ha sido un ciclo muy bonito tal pero se termina y volvemos a Naruto y es que pueda tener un tercer hijo por ejemplo Naruto o o Kage ya sin tantas mierdas ¿sabes? todo el día trabajando sin ir a casa ya un Naruto con una vida idílica porque ahora sí que hay paz gracias a Boruto paz en todo el universo has acabado has extinguido el clan de Suzuki pero todo esto pasaría después que se muera Boruto sí sí o sea Boruto pero Hinata ahí tendría como 40 y algo de años cuando se muera Boruto ya nada 40 años o cosa de eso o sea te hablo de que Boruto que se moriría cuando tenga 17 y 18 años como en la cuarta guerra Naruto sí Hinata tendría 41 ahí y a ver es un embarazo de alto riesgo es un embarazo de alto riesgo esto te lo digo porque Kishimoto basó como la familia de Naruto en la suya propia la relación con su hijo es como la de Naruto y Boruto parecida porque nunca estaba en casa y eso y tiene tres hijos Kishimoto por eso siempre ha habido como esa teoría de que a lo mejor un día le dan un tercer hijo a Naruto porque está inspirado en él mismo en el propio Kishimoto yo no veo sinceramente más en la revista en la que está Boruto muriendo el protagonista que Boruto vuelva a rehacer su vida después de eso teniendo como 40 y algo con Hinata también bastante grande me parecería muy muy fantasioso y lo único que faltaría es que aparezca Eric Clapton tocando Tears in Heaven ahí con Naruto llorando en la tumba de Boruto yo es que me fumo mucho como Kishimoto vale yo tengo muchas locuras en mi cabeza y ya lo sé vale o sea yo te estoy aquí en confianza diciendo mis teorías mis deseos de la serie obviamente lo más seguro si tengo que jugar mal a todo mi dinero obviamente te voy a decir Boruto no va a morir todo un final seguro ¿no? pero yo sí que lo vería bastante bien que Boruto muera al final a ver ha ganado la encuesta de popularidad o sea tiene muchos haters pero también tiene muchos fans entonces yo personalmente cuando algo tiene hate creo que es una buena idea aprovecharlo un villano con hate es un buen villano al fin y al cabo si tú odias a un villano eso no lo hace un buen villano aprovecha la situación ya pero cuando pasa eso haz a cago aquí el bueno y a Boruto el malo a ver yo con la encuesta de popularidad fue la que salió en Japón ¿no? de la que hablas no la encuesta esa era de todo el mundo la encuesta que hizo la Shonen Jump sobre la sobre la encuesta sobre Boruto si la que hablas la que salió como Hinata quinta si bueno a ver a ver yo personalmente si que creo que el puesto de Sakura y Hinata no se pueden tomar en cuenta para mi los demás si yo yo investigué ha habido campañas de multivotos a Sakura y a Hinata pero no he encontrado campañas de multivotos a Boruto a Sarada a Sasuke a Naruto a otros personajes pero si tú te pones a buscar en Facebook en otras redes sociales Sakura y Hinata quedaron ahí porque se podían votar varias veces y tú ponías el navegador incógnito podías votar infinito de hecho yo voté cinco veces ¿en serio? ¿por quién votaste? voté dos por Boruto una por Kawaki no voté cuatro veces una por Kawaki y otra por Kashinkoji si no me equivoco entonces estás haciendo trampa vos también votaste dos veces por Boruto a ver pero si se puede si se puede no pero si a ver vale hice trampa si le di un voto a Boruto pero pero que quiero decirte que en en Facebook había había en Twitter un montón de capturas de como en Facebook hacían campañas de vamos a votar a Sakura ya sabes que son dos fandoms asquerosos el Hinata y Sakura es lo peor que hay de los shippeos lo dice él yo no estoy diciendo nada es la verdad o sea respetos a quien las apoya con con respeto pero tan asco o sea no puedes meterte con una o con la otra no puedes hacer ningún comentario porque ya te funan sabes ya me están funando 20.000 personas en Facebook pero bueno alguien tenía que decirlo es que es la verdad a ver todos sabemos primero sabemos algo que tenemos que decir de base Kishimoto no sabe escribir personajes femeninos eso lo tenemos todos claro a ver no sabe escribir grandes personajes femeninos vamos a concordar en eso grandes que vos digas si muy buenos si a ver quitando un par a ver Tsunade Conan Kushina pueden ser buenos personajes pero no son unos personajes que vos digas uy rompen el internet personajes que están ahí están bien obviamente es una serie un poco machista al final o sea es como siempre depende de hombres y las mujeres casi siempre recurren a ser la novia de bueno a ver Hinata terminó pudo haber sido la heredera del clan y terminó siendo una ama de casa que espera a su a su a su marido haciéndole la comida si la verdad es que si a ver también lo entiendo o sea creo que al final ese resultado lógico eres la mujer del Hokage tiene tus hijos para que te vas a jugar la vida como debes ser millonaria para que vas a ir a misiones a mi me gustaría ver a Hinata a lo mejor más con un como primera dama de Konoha y haciendo realmente pues lo que hace Naruto de ir a una presentación de un evento y cosas de esas que a veces se ve por la aldea que lo haga Hinata pero como ninja yo no la veo realmente en su posición teniendo que jugarse la vida como su marido es la persona más importante del mundo y tiene todo el dinero sobre el dinero bueno Kuchina como hasta que no se embarazó seguía siendo a misiones haciendo todo ya ya si si no si si te dio la razón al final pero claro yo pienso si tu tienes dinero y eso y a Hinata sabemos que nunca le motivó ser ninja ella solo quería ser ninja para seguir al lado de Naruto si no tienes esa ambición a que vas a seguir tienes dinero se te congeló la cámara podes sacarla y ponerla si 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 ya me estaba dando cuenta vale a ver si ahora 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 ahí está ahí está ahí está perfecto una cosa porque yo lo mencioné con Sonier y y hubo gente que no le gustó yo dije que Boruto no vendía bien para vos vende o no bien Boruto depende de lo que hablemos manga si hablamos no el manga no el manga vende bien pero si lo comparamos con Naruto vende fatal claro vende bien siendo una serie que vos digas del montón vende lo que vende un Diamond No Ace si a ver no viene con el escándar que venía Naruto ah el primer día que sale el tomo está top 1 top 2 top 3 de ventas luego se desinfla rápido el manga el manga no vende muy bien la verdad el primer tomo muy bien fue bajando pero también quiero destacar una cosa no dependen de Naruto y Sasuke para vender es algo que dice mucha gente es que siempre los utilizan para vender más y realmente no hay ningún dato que lo demuestre sino todo lo contrario puede haber tomos que son ellos los dos protagonistas que el tomo se basa en una pelea de ellos dos ya sea la pelea contra Jigen la pelea contra Shiki la muerte de Kurama mismamente no ha vendido más ha vendido lo mismo que los otros tomos o sea siempre va con esa tendencia hacia abajo o últimamente a estandarizarse y entonces realmente está demostrado con esos datos que Boruto no vende más gracias a Sasuke o Naruto sino que se haga Boruto o salgan ellos dos los resultados son los mismos yo no creo que sea si vende más porque aparezcan Sasuke y Naruto como relevantes en la cosa sino que yo creo que vende más porque la gente sabe que van a estar Sasuke o Naruto de alguna forma en todos los tomos yo creo que quien lo ve cuando salen Sasuke y Naruto si que en Manga Plus espera o sea supera el millón y eso es hace récords en Manga Plus y esa es la gente al final que lo ve gratuito que no paga y esa seguramente si que es la gente que lo ve por Sasuke y Naruto los que compran el tomo al final yo creo que es gente que le gusta Boruto le gusta Sara le gusta Mitsuki le gusta Kawaki y si tu te lo compras es porque realmente te gusta la serie bueno yo los compro para poder criticarlo pero entiendo entiendo pero vamos yo creo que es así porque al final si aparece Sasuke y Naruto Boruto no suben las ventas o se mantienen o bajan pero yo creo que si 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 no dime yo entiendo que la gente que no que el tema no sea que cuando ellos aparecen toman protagonismo el manga no sume sus ventas pero creo que desde siempre tuvo las mismas ventas porque Boruto no es que haga pico viste no es que es una serie que a veces venda mucho es como que siempre está estándar porque los fans es como que no entra mucha gente nueva al fandom siempre que lo levante sino que es siempre lo mismo onda el fandom y por eso desde el inicio se sigue vendiendo más o menos parecido a ver es que lo que pasa yo creo que es que Boruto es muy difícil que obtengan nuevos seguidores y tan gente pues eso que ahora no sé cuántos años después de que haya terminado la ven por primera vez ¿no? y entonces se enganchan a Boruto pero claro lo que pasa con Boruto es que empezó aquí con muchísimos espectadores que cogió de los que ya eran fans de Naruto y poco a poco se va cayendo gente de ahí o se le quitan las ganas de comprarlo porque igual le aparece Jujutsu Kaisen o cualquier otro que le gusta más y prefiere gastar su dinero en eso entonces es muy difícil que suba y lo normal es que baje poco a poco y es lo que dices es que yo creo que conseguir unos seguidores para Boruto es algo complicado siendo una secuela nadie ve Boruto sin haber visto a Naruto claro pero eso no le pasó si vos te pones a ver a Dragon Ball Super que es una serie que incluso siendo así la gente seguía entrando y si nos ponemos fin yo no sé el caso de España pero acá en Latinoamérica cuando Naruto estaba en la tele era Dragon Ball Naruto las series más queridas todo el mundo te habla de Dragon Ball y Naruto y cuando terminó Dragon Ball la gente quería algo más y la gente después se pasó a Super pero acá es como que la gente no se pasó a Boruto vio algo de Boruto lo empezaron y es como que no le gustó claro yo creo que el problema de Boruto es ese o sea yo por ejemplo cuando terminó Naruto y me enteré que existía Boruto yo me puse muy feliz porque el universo de Naruto me encanta y simplemente el hecho de poder seguir viendo ese universo me digo si estaba Naruto o si era todo completamente nuevo o si seguía lo de Naruto a mi eso ya me valía pero claro ves el inicio y no es un inicio que te enganche o sea hay que ser sinceros no estuvieron bien en cuanto a marketing porque si en el manga me metes lo mismo que en la película cambiando pocas cosas y en el anime me metes al niño odiando a su padre por 50 capítulos pues al final no empezaron bien y además que metieron cosas que a la gente no le gustaba como por ejemplo Boruto cambiando de chakra porque un científico le da cosas haciendo trampa en un examen y hay nuevas cosas muy futurista es como que hubieron muchos cambios futuristas en pocos años no sé yo en eso no estoy de acuerdo o sea yo creo que la gente al final no es que si te si te fijas en pocos años en el mundo real cambia lo mismo en 15 años de aquí a 15 años como estaremos que ahora parece todo muy futurista pero es que igual estamos todos en patinetes voladores metros que van a 2000 kilómetros por hora y estoy en Argentina o en México en una hora pero yo te pongo un ejemplo yo vuelvo atrás 15 años 2006 y yo no tenía acá una visa al lado de mi casa pero si tenías un ordenador como era era una patata o sea era enorme con Windows 2000 era una basura es la misma tecnología que tenías tú en Naruto porque al final no vamos a a negarlo en Naruto había tecnología poco desarrollada pero ya había ordenadores ya había cosas tecnológicas lo que pasa es que no han ni el llamado pero Amado crea Cyborg que pueden tener visiones en la cámara de todo el mundo claro pero es que lo de Amado al final se ha juntado con Nishiko Suzuki no sabemos ni siquiera si él puede ser uno Suzuki mismamente o sea al final la tecnología a la que tiene acceso Amado tampoco la conocemos claro tú ves que en un capítulo del anime reconstruyó la cabeza de Dipa que estaba muerto y como que lo resucitó o algo así y dice esto de donde coño se lo has sacado Amado pero claro el día que te expliquen por qué tiene toda esa ciencia igual igual se entiende todo Orochimaru fíjate Orochimaru también no igual no parece como Amado porque claro Mitsuki es un un niño imperfecto todavía que no puede su gran habilidad todavía no la puede controlar entonces igual no te da esa impresión pero es que también te pones a mirar lo que tiene Orochimaru y también alucinas A ver pero ya hay que mencionaste algo que me interesó que es lo de lo de Ishiki de donde viene y todo y después cuando terminemos esto quiero hablar de qué te parece a vos del origen de Ishiki que nos contaron que vino con Kaguya y todo eso pero ahora hablando de esto de los avances tecnológicos yo creo que a la gente no le gustó el cambio tan grande que hubo de avance tecnológico de Naruto a Boruto creo que para la gente fue demasiado pudo haber sido una transición más lenta fue como de un segundo somos ninjas nos movemos saltando de árboles en árboles y después viene Boruto y está todo futurista hay robots te cambian el chakra con un aparatito y es como que la gente dijo es demasiado si a ver estoy de acuerdo que igual fue muy muy rápido en el primer capítulo te meten ahí el tren es como igual el principal cambio como que ya no hace falta estar tres días corriendo entre árboles para llegar a la aldea de la arena las hamburguesas las hamburguesas te lo metían así atrás Boruto comiendo una hamburguesa así es como chocante pasas de algo muy tradicional como ramen y todo no digo que esté del todo mal sino digo que fue como muy chocante que no es una transición lenta como que no vimos el paso del tiempo claro pero al final yo creo que tampoco es culpa de Boruto creo que si hubiésemos podido ver en Naruto algo más de la etapa de Kakashi como Hokage que es donde suceden todos estos cambios pues a lo mejor es que también como metes lentamente la aparición de trenes de hamburgueserías de herramientas científicas ninja podés hacerlo en forma más transitoria no hacerlo de un segundo al otro sino ir mostrando en paneles como es que van van descubriendo van explicando van todo no meterlo de un segundo al otro y en el primer capítulo ese es el problema pero hubo muchas novelas antes de eso de Kakashi de Shikamaru y ahí te fueron hablando de la tecnología yo no he leído muchas pero me acuerdo de una novela que empieza con que Kakashi ha ido a no sé qué país a ver el primer dirigible seamos sinceros nadie le lee la novela ¿cuántos los leen? ¿cuántos los leen? nadie yo soy youtuber y no las he leído ¿vale? de acá ¿cuántos lo han visto? nadie nadie ha leído o si te leíste te leíste una porque te interesaban los personajes no te las leíste todas todas claro a ver eso eso es cierto ¿no? pero quiero decirte por lo menos si lo leyeron todos muchachos si todos se leyeron todas las novelas de todos los mangas de la historia se leyeron si si tienen todas las novelas las tienen en la casa traducidas al español y todo es más muchas no se han traducido del todo a español ni a inglés siguen en japonés así que eso es muy claro al final es algo que tampoco interesa tanto no es continuo muy a mí es que no me interesa realmente mucho pero si quieres aprender más sobre el origen de toda esta tecnología pues tienes al final las novelas para hacerlo el problema es que muchas veces el fan lo espera que se lo des en la obra eso pasa mucho con no sé si vos viste Bleach o conoces algo de Bleach no, no la he visto el final de Bleach terminó muy abierto y ahora te sacan novelas como para completártelas pero el fan ya vio el final no es que va a decir bueno voy a ir a las novelas a ver que me cuentan no, dicen como dámelo en la obra no me lo des en novelas y acá es como que pasa lo mismo al final la novela es como para completar más información más contenido y creo que es un poco también lo mismo de Naruto vimos el final y ahí te están diciendo pues un poco de Sakura un poco de Sasuke un poco de Shikamaru de Kakashi por aquí de Naruto para ver que están haciendo con sus vidas pero no es algo que sea realmente relevante para la trama o para el futuro de Boruto claro pero estos inventos tecnológicos estos avances son como muy fuertes para el espectador nuevo el viejo ponele vos viste Boruto te terminaste Naruto 2014 cuando salió cuando salió el anime de Boruto salió una semana después no que terminó el si creo que esperaron una semana y a la otra lo metieron claro en el manga cuanto fue porque terminó en 2014 Naruto y cuando salió el primer capítulo de Boruto creo en 2016 puede ser claro son dos años ponele el que termina el que leía el manga de Naruto termina Naruto se va a Boruto y ya ve todo nuevo y es como que le soca si mira ahí estoy de acuerdo que Boruto para mi tuvo que igual haber tardado más tiempo en empezar porque además tardan tan poco que te obligan a meter todo a animar novelas que animaron cinco novelas hasta llegar al arco de Momoshiki y claro igual podía haber empezado de otra forma claro el arco de Sarada es una novela bueno un manga especial no es de parte del manga sí 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 o sea el arco este primero de Sumire son tres novelas el de los Sarada es una novela lo de los espadachines es otra novela y la graduación es otra novela claro claro al final es eso no está más o sea yo personalmente creo que son arcos que se disfrutan mucho más después de haber visto el manga porque al final es como lo de las novelas bueno es que son novelas pero es eso tú ya has visto la historia y si quieres completarla si quieres seguir viendo un poco más porque te has quedado con ganas o lo que sea pues tienes eso ahí yo creo que siempre es mejor empezar con el manga y luego ver el anime sí y otra cosa que me pareció malo del manga fue que cambiaran a mitad de escritor eso es horrible sí sí a mí fue la mayor cagada que ha hecho Boruto y es que se empieza a notar ahora porque no sabemos hasta qué punto Kishimoto ha escrito los primeros capítulos que igual son los mejores que hizo dentro de todo algunos sueltos porque puede ser que los del modo varión a unos les gustó a otros no pero no sé yo creo que hubo capítulo la muerte de Ishiki yo quitando que desperdiciaron al personaje a mí me parece una muerte muy simbólica como lo hizo Kawaki al final todo lo que le todo lo que le dijo Ishiki que estaba vacío que nunca iba a tener nada él que no podía ser un ninja él lo derrotó así a mí fue una muerte vamos tremenda lo único malo es eso que Ishiki una pelea cinco capítulos vivo y ya se muere el que se supone que era el gran villano de la serie y que puede mantenerse en el karma bien incompleto eso es o sea y luego también por ejemplo la pelea de Borushiki me parece estratégica no sé me parece que pasar una pelea de un capítulo es muy completa y luego los capítulos 55 y 56 creo que son después ya cuando han vuelto a la aldea también me parecen capítulos que están bastante bien pero después de eso es como que Kishimoto ya ha empezado a fumar de lo suyo ¿no te parece que Kishimoto lo que hace es extiende mucho los capítulos con diálogos innecesarios que dan vuelta a cualquier lado? sí la verdad es que sí bueno eso ya me ha pasado un poco con Kodachi también te digo cuando estaban peleando con Ishiki o Tsuzuki sentía como que a veces volvían a donde Amado y Shikamaru y esa gente a repetirnos cosas que ya sabíamos que yo entiendo que igual es un manga mensual y a la gente se ha podido olvidar algo y quieren refrescártelo pero siempre creo que en Boruto una cosa que podría haber hecho mejor es como distribuir los paneles y todo eso y como la coreografía a lo mejor de los paneles claro para mí es horrible es como cuando vuelven a la aldea que están en la cumbre y los cague de nuevo y le explican de nuevo todo y Gara lo explica de nuevo y está el otro diciendo podemos confiar en Amado y hay tres diálogos más y después van a Amado y Amado le da las pastillas y todo y hay tres diálogos innecesarios para mí lo maneja horrible hay cosas que en mi opinión exageras o sea por ejemplo vi un vídeo que decías lo que como era lo de Sara que decía yo soy la capitana y Kawaki y luego sí que la ignoran no le dan bola a mí ese tipo de cosas son necesarias para ver la evolución de Kawaki a villano sí pero a Sara no la quiere porque fue fue Kawaki el que dijo que ella era la capitana él la nombró la capitana y ahora ver eso como que yo pensaba esto de ti ya no lo pienso o ya no me importa son pequeños detallitos que poco a poco van construyéndole como el villano viste el meme de los astronautas ahí está Sara adelante diciendo entonces nunca fui la capitana y ahí está Kawaki nunca lo fuiste es así bueno para mí en esa pelea Sara quizá fue la más lista por no ir al campo de batalla reservarse analizar la situación pero no sé yo creo que yo sí que a gusto personal creo que el capitán debería ser Boruto pero bueno bueno es el más roto es el más roto claro es el más roto y es como el que une a todos o sea si si Mitsuki está en peligro de muerte veo a Boruto sacrificando su vida por salvar a Boruto a Mitsuki pero no veo a Sara por ejemplo a Kawaki jugándose su vida y lo mismo con Kawaki por ejemplo o sea yo creo que un capitán tiene que tener esa conexión con todos yo creo que esa nada es como simbólica pero mal nombrada simbólica porque es como que la pusieron como la más madura de su edad por eso es como que la eligen y no no es un un líder que te pueda replantear ser un líder claro es que a ver yo entiendo la situación de nombrarla el líder para esa pelea porque creo que sí que era la más adecuada en esa pelea y al final se demostró porque fue la que pudo abrir esa brecha contra Boru que luego es verdad que se transformó y si no es por Momoshiki hubiesen valido verga a todos pero sí que yo creo para el futuro no la veo a Sarada como la capitana honestamente veo más a Boruto por lo que te digo es el que pone el pecho es al que todos siguen siempre van detrás de él seguirán juntos todos no lo sé es que a mí me parecería bastante feo que a Sarada y Mitsuki les retengan de esa manera sobre todo a Sarada porque a Mitsuki se la pela a todos solo quiere estar con Boruto pero Sarada tiene un sueño bastante difícil ser Hokage no vas a ser Hokage si estás 6 años dedicándote a entrenar lo que pasa es que hay un problema de base con Boruto es que en Naruto ya se habían roto todos los niveles de poder ya habían abierto una escala sumamente asquerosa entre los Tsutsuki Boruto Naruto Sasuke y los demás para llegar a esa escala tuvieron que hacer que todo el karma de dárselo a Boruto y a Kawaki para que suban pero Sarada no tiene nada para ponerse ahí y para poder enfrentar una pelea como contra un tipo como Kode no puede dale mangui con el Kamui y el Sukuyomi por ejemplo ah bueno pero estás haciendo técnicas que son especiales de gente porque el Kamui solo tenía Obito bueno pero el Amaterasu también lo tenía Itachi y Sasuke si pero bueno posiblemente no tenga esa pero el Amaterasu ya hemos visto que ya es una técnica que no tiene casi ni sentido ni peso no claro por eso te digo el Kamui y el Sukuyomi porque es así dale Susano con las armas espirituales de Itachi dale el Byakugou pero así pero así claro a ver es una niña por ahora Sakura también era una basurilla como ninja en la primera parte y llega a la guerra y Sakura es la mejor Kunuichi de todas si bueno después la apartan de nuevo y la meten pseudo pelea dándole un golpe a la mina y fue muy forzado eso de Sakura fue muy forzado yo creo que sería